Los alebrijes están entre las artesanías mexicanas más cautivantes y entre las más icónicas y cotizadas por su originalidad y extravagancia. Estas coloridas figuras de animales con características fantásticas pueden encontrarse por igual en mercados de artesanías, puestos callejeros y galerías de arte en México y muchas partes del mundo. A pesar de su popularidad, los alebrijes no son ni tan antiguos como muchos creerían. De hecho, su origen es como salido de leyenda, y aquí te cuento un poco más sobre ese origen. El surgimiento de los alebrijes se lo debemos a Pedro Linares, un artesano experto en cartonería oriundo de la Ciudad de México. Su obra no es cosa fortuita, sino resultado de uno de los episodios más duros de su vida. Como lamentablemente ocurre con muchos artesanos mexicanos, don Pedro se las veía duras para sostenerse económicamente con su oficio. Para su mala fortuna, a los 30 años, por ahí de 1936, contrajo una enfermedad que lo mantuvo postrado y al borde de la muerte. Y por no contar con la posibilidad económica para recibir atención médica especializada, todo se complicó. Las cosas parecían perdidas para don Pedro y su familia, y a pesar de todos los cuidados que recibía, el final de sus días parecía estar muy cerca. Mientras la familia se preparaba para lo peor, don Pedro se hundió en un sueño muy profundo. Hay quienes incluso dicen que estuvo muerto por algún tiempo, despertando justo en medio de su propio velorio. Fue en ese momento que la suerte dio un vuelco. La salud regresó al cuerpo del artesano, trayendo también la idea que lo haría famoso en México y el mundo entero. Don Pedro Linares describió que durante su inconsciencia, tuvo la sensación de haber estado en un bosque tranquilo atravesado por veredas rocosas y maravillosos paisajes y arroyos, donde frecuentemente escuchaba ruidos extraños. Al buscar el origen de aquellos sonidos, aparecieron frente a él criaturas extraordinarias que repetían y dicen incesantemente una misma palabra. Alebrije, 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 alebrije. Don Pedro asegura haber visto un burro con alas y un gallo con cuernos de toro. En ese mismo sueño, se le apareció un hombre que le indicó la salida de aquel mundo fantástico, argumentando que aún no era su momento para estar ahí. En cuanto recuperó sus fuerzas, comenzó a recrear aquellas criaturas extrañas, utilizando la técnica de cartonería que él ya dominaba. A estas nuevas esculturas, les puso el nombre de alebrijes, tal como recordaba haberlos escuchado, mientras su alma vagaba por el mundo del subconsciente. Sus primeras creaciones eran tan terroríficas que las personas no querían comprarlas. Algunas de estas primeras piezas las compraron Diego Rivera y Frida Kahlo. Se volvieron seguidores de su trabajo y mecenas. Y no dejaron de solicitarle este tipo de trabajos a Pedro Linares. Revolucionando la cartonería y el arte popular, el alebrije es junto con el arte huichol, una de las manifestaciones de arte popular más famosas en México. Paradigmas del arte surrealista mexicano. De esta manera fue como se materializaron los alebrijes en nuestro mundo a mediados del siglo XX. Poco tiempo después, esta artesanía alcanzó una popularidad inusitada que llevó a Pedro Linares a exponer sus obras en diferentes partes del mundo. En 1990, le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Arte. Dos años más tarde, don Pedro, escuchando de nuevo el llamado, regresó definitivamente a la fabulosa tierra de sus amados alebrijes, falleciendo a los 82 años de edad. Los alebrijes son criaturas híbridas, conformadas por elementos fisionómicos de diferentes animales, es decir, una combinación de varios animales en uno solo. Como tal, la palabra alebrije, como ya lo vimos, no tiene un significado etimológico. ¿Lo tendrá místico? Estos fabulosos seres posiblemente viven en la imaginación, pero hay quien argumenta que su función es la de un guía espiritual. Cada alebrije es único, y algo que debemos saber es que como guía espiritual o hasta animal de compañía, uno no escoge a su alebrije. El alebrije escoge a su dueño. El alebrije escoge a suena. ¿Quién es algo que nos vio,